Música Martes de respuestas intensas y niñas trabajadoras Yo soy Valeria Gómez Y yo Arianna Suárez, bienvenidos a Unews, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Diablos alcalde, Aquiles Álvarez apareció en Twitter a responder de forma tajante a los asambleístas de ADN Y en especial a Lucía Jaramillo, a quien le dijo niña vaga Y tenemos visitas, vieron a Shawn Mendes en el aeropuerto de Guayaquil Y resulta que se va de paseo con el mismísimo Miss Olsen, es conocido la envidia Y el juicio político a Will Manterán y Maribel Barreno ha avanzado a una velocidad poco envidiable Y las novedades alrededor del tema son tan escuetas que hasta aparece a propósito Inicio de semana en el país más tranquilo del mundo Amanecimos con la asamblea haciendo su trabajito después de crear un super frente parlamentario De super investigación para fiscalizar al alcalde Aquiles Álvarez por sus presuntos negocios irregulares con gasolina La asambleísta del ex Partido Social Cristiano, ahora ADN, Lucía Jaramillo tomó la vocería Hemos constituido el frente parlamentario en contra del tráfico ilegal de combustible Justamente en respuesta de que la semana pasada se presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado Donde cuatro empresas, entre ellas Copedesa, del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Estarían presuntamente vinculadas con el contrabando de combustible Y bueno, como no será el día que la gente se levantó comiendo carne de tigre Que el alcalde Aquiles Álvarez agarró el teléfono y se puso a tuitear con furia Pero furia de verdad, diciendo algunas cositas sobre Lucía Le dijo niña vaga que cuando era del Partido Social Cristiano solo paseaba Y también le fue dando a la bancada de ADN diciéndoles pocotón de vagos La plena que Aquiles hoy se levantó basado, pero de seguro nada de esto va a ayudar a su causa Después de todo, ya sabemos cómo el presidente se les carga a los que no se portan como él quiere Si decides el vago, ¿tienes un lugar para dormir? ¿Como un paso a desnivel? Pero hay alerta, alerta de Shawn Mendes El cantante Shawn Mendes fue visto en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil El día de hoy, Mendes está de visita en el país para irse de viaje con el ministro más guapo del gabinete Nis Olsen Mendes está ahora mismo en la Amazonía y desde luego esperemos que se tome muchas fotos Y que no pase por el anillo vial de Quevedo en su estadía No necesitamos un secuestro de alto perfil en estos momentos Es más, si sentimos algo de envidia de que se vaya de viaje con Mills ¿Pero qué les vamos a mentir? La verdad es que me gustó, pues riquísimo, uno ve así tapado Pero en la asamblea también pasan cositas El juicio político a Wilman Terán, expresidente de la Judicatura Y Maribel Barreno se llevó a cabo hoy La cosa está así Terán debía comparecer en la sesión de hoy Pero la justicia no permitió que se conecte vía telemática O que fuera esposado a la asamblea Lo que desde luego no cayó bien entre algunos asambleístas Para ser exactos, los del correísmo Nos parece sumamente extraño cuando en otros casos En el caso del señor Cel y otros más Han hecho todo lo posible Para traer y trasladar a las personas que se encuentran Privadas de libertad hasta el hemiciclo legislativo En este caso nos llama profundamente la atención Que se está violentando El inciso final del artículo 84 De la ley orgánica de la función legislativa Porque el único ente que puede autorizar La presencia virtual de un interpelado Es del CAL y no lo ha hecho La cosa es que quieren suspender la sesión Hasta que Terán comparezca Y como es este país, eso puede tardar hasta meses En todo caso, hasta el cierre de este noticiero No hubo actualización ni resolución en el caso Pero tranquilos porque aquí les dejamos una foto Del prefecto de Manaví, Leonardo Orlando Comiendo el ceviche más conflictivo de la historia Esto antes de que se desate una ola de críticas Por su cercanía al gobierno Pobrecito Ustedes vayan a ser menos conflictivos con sus comentarios Y tengan un buen martes Así como este amiguito Un gran abrazo y nos vemos mañana